¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Si todo sale bien, el día de mañana 17 de marzo de 2022 a eso de las... déjeme ver... 4 y media hora del centro de México, podremos ver a través del internet, en el canal oficial de la NASA, que es accesible por YouTube, por ejemplo, o directamente en el sitio web de la NASA, podremos ver, repito, uno de los eventos más significativos en el inicio de la exploración definitiva y colonización humana del sistema solar. Si todo sale bien, una media hora después del momento que le estoy diciendo, será sacado del edificio de ensamblaje vertical el cohete tripulado, bueno, el cohete más grande fabricado hasta el momento, cohete completo más grande terminado. Pero hasta el momento hay un prototipo de SpaceX que es aún más grande y más potente, pero su puesta en marcha se ha retrasado ya mucho y es probable que se siga retrasando. El cohete al que le estoy haciendo referencia es el SLS, el Space Launch System, el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, que está destinado, si todo sale bien, repito, a lanzar las naves Orion en las primeras misiones Artemisa. El proyecto Artemisa pretende regresar a la Luna primero con una nave automática. Esto debería ocurrir quizá a mediados de este año si todo sale bien, ahorita comentaremos más al respecto. Y si esa primera prueba no tripulada funciona bien, entonces sería lanzada una misión tripulada que daría vueltas alrededor de la Luna, repetiría un poco lo que hizo el Apolo 8, pero con algunas maniobras adicionales, y después sería lanzada una misión que tendría la intención de colocar seres humanos en la Luna de nuevo. Esto debe ocurrir a lo largo de esta década. No quisiera dar más fechas porque es muy probable que cambien. De hecho, las fechas relacionadas con la exploración avanzada de la Luna con la intención de colonizarla se han retrasado mucho desde hace ya un buen tiempo. Las misiones Artemisa, en pocas palabras, van a seguir un patrón parecido al de las misiones Apolo. En el caso del Apolo, los primeros vuelos de las naves Apolo fueron no tripulados y en el caso del Apolo se brincaron una etapa. Se llegó a plantear la posibilidad de lanzar una nave Apolo no tripulada para que diera vueltas alrededor de la Luna, a ver cómo funcionaba la cosa. Pero viendo el progreso del programa soviético, en 1968 decidieron lanzar el segundo cohete Saturno V con la segunda nave Apolo de nueva generación en dirección a la Luna con gente. En este caso se van a ir más despacio. La primera misión Artemisa, que durará aproximadamente 26 días, a menos que cambien los planes, lanzará una nave automática, una versión no tripulada de la cápsula Orión, dará vueltas alrededor de la Luna, hará algunas maniobras más allá de la Luna y luego regresará aquí a la Tierra. La siguiente misión haría esencialmente lo mismo con personas y la tercera misión ya involucraría un descenso en la Luna. Bien, esta misión, la Artemisa I, bueno, todas las misiones Artemisa requieren de cohetes realmente poderosos. El SLS, usted lo puede buscar en internet o encontrar un montón de información al respecto, es más o menos de la misma altura que el Saturno 5, 111 metros de altura, va a variar un poco porque se van a presentar tres modelos. Los modelos, el primer bloque, como le llaman ellos, va a ser un modelo de prueba un poquito menos potente que los que van a seguir. Luego viene el, vendrán los cohetes de lo que se llaman ellos el bloque 1B, una versión con algunas modificaciones, a ver cómo funciona y una vez que tengan la confianza de utilizar esos cohetes de manera continua con personas le agregarán algunos detallitos más, un poco más de potencia, etc. y empezarán a construir los cohetes del bloque 2. Esos cohetes están diseñados para llevar personas, los del bloque 2. Le digo más o menos el mismo tamaño que un Saturno 5, pero tiene una capacidad muy superior para poner objetos en órbita. Los cohetes de bloque 1, los primeros modelos, van a poder colocar 95 toneladas en órbita, perdón, en órbita baja. Es decir, gira un poquito más de 100 kilómetros de altura, una cosa así, 110, 130 kilómetros y a una velocidad de 8 kilómetros por segundo, que es la velocidad orbital mínima. Los cohetes del bloque 1B, los modelos intermedios, podrán colocar 105 toneladas y los modelos del bloque 2, 130 toneladas. Los modelos más avanzados van a ser capaces de enviar hacia la luna 43 toneladas cuando llevan tripulación y 46 toneladas cuando solamente llevan carga. Es un cohete que se ha diseñado para llevar carga o pasajeros. Las características son ligeramente diferentes. La cantidad de energía involucrada en el despegue de uno de estos cohetes es aproximadamente entre una y media y casi dos veces la liberada por un Saturno 5 durante el despegue. Si usted nunca ha visto un video completo de un despegue de un Saturno 5, pues búsquelo en YouTube y súbale al volumen. La distancia mínima de seguridad para garantizar la integridad de los espectadores en caso de que llegara a explotar el Saturno 5 era de 5 kilómetros. Y a esa distancia la vibración del suelo y el ruido eran tan fuertes que la gente no se podía dar a entender con su vecino ni a gritos durante el despegue. Y la vibración frecuentemente desprendía cosas. Por ejemplo, los postes que tenían unos megáfonos para avisarle al público lo que estaba pasando a veces dejaban caer las cornetas de los megáfonos por la vibración a 5 kilómetros de distancia. El despegue de este cohete seguramente va a ser mucho más interesante. El desarrollo de este cohete ha pasado por muchas etapas. Primero se diseñaron otros cohetes un poco más pequeños con características similares a finales del siglo pasado principios de este. Los cohetes se llamaban Ares 1 y Ares 5. El Ares 1 era un cohete más delgado medía 95 metros de altura una cosa así. La intención era la de lanzar cápsulas tripuladas a órbita terrestre y el Ares 5 que tiene un diseño tuvo un diseño muy parecido al del SLS tendría la misión de lanzar gente a la luna. El proyecto en aquella época se llama proyecto constelación y empezó a ocurrir que el proyecto constelación empezó a retrasarse los costos de desarrollo del proyecto empezaron a crecer hasta que llegó un momento en el que el congreso lo canceló. Eso estuvo a punto de pasarle con el SLS. El primer lanzamiento fue planeado para el año 2016 y se ha retrasado nueve veces. Originalmente el proyecto tenía un plan de desarrollo a seis años y se le han agregado otros cinco años como consecuencia de estos retrasos. el costo del proyecto ya va en 23 mil millones de dólares cada lanzamiento costará 2 mil millones de dólares y esto es lo que está generando mucha expectativa en la comunidad astronáutica. Este cohete está siendo desarrollado por un agente tradicional por la NASA que ha tenido que ha sido siempre muy cauta para desarrollar sus proyectos. Los primeros cohetes que eran capaces de colocar objetos en órbita por parte de los Estados Unidos eran muy inestables. Los cohetes Atlas explotaban con relativa facilidad durante el despegue. fue necesario someterlos a una serie de verificaciones de pruebas que acababan a veces en fallos verdaderamente espectaculares también los puede usted encontrar en YouTube hasta que por fin encontraron la manera de desarrollar cohetes Atlas realmente confiables y fue entonces que empezaron a lanzar gente a la órbita terrestre. Por eso los estadounidenses entraron tarde a la carrera espacial de tripular por eso tardaron en colocar a una persona en órbita terrestre. Pero una vez que lo hicieron el progreso fue rápido. En este caso la carrera espacial sigue existiendo solo que ya no es entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Rusia por el momento no ha desarrollado sistemas de cohetería capaces de lanzar naves tripuladas más allá de la Estación Espacial Internacional. Eso sí, el sistema que tienen es súper confiable el sistema Soyuz ya se han hecho más de un centenar de lanzamientos solamente tuvieron casi al principio dos accidentes fatales el Soyuz 1 y el Soyuz 11 y de ahí en adelante el sistema Soyuz ha funcionado me digo de maravilla incluso han ocurrido ya algunas emergencias durante el despegue muy pocas y el sistema de escape ha servido de maravilla ha salvado la vida de los astronautas ha funcionado exactamente como se planeaba la carrera espacial en la actualidad es entre el sector público y el sector privado si bien la NASA y empresas como SpaceX están colaborando de manera continua lo cierto es que hay una carrera directa para ver quién logra colocar una nave espacial tripulada de gran capacidad en órbita terrestre que sería el primer paso para desarrollar un sistema capaz de llevar gente hasta la luna Elon Musk plantea el sistema Starship que para hacer lanzamientos hacia la luna requiere de un cohete de dos etapas la parte superior es el Starship la parte de abajo es una primera etapa de impulso que cuando llegue a funcionar va a generar mucha más potencia que el SLS-1 si llega a funcionar el sistema de Elon Musk podría llegar a lanzar docenas e incluso centenares de personas en un solo cohete a órbita terrestre allí ese cohete gigante sería recargado con combustible y podría tomar camino a la luna o a Marte en números el concepto funciona la idea de la NASA es un poco más clásica lanzar cápsulas más pequeñas que sean capaces de navegar digamos hasta la luna y quizá incluso hasta Marte pero con la idea de lanzar estas naves y luego ensamblar en el espacio algo parecido a una estación espacial y ese ensamble es el que tomaría camino hacia Marte en lugar de lanzar un cohete gigante la NASA lanzaría las partes necesarias para ensamblar una nave interplanetaria tripulada que luego tomaría camino hacia Marte por momentos algunos Elon Musk parece que gana la carrera por momentos parece que la NASA es la que gana la carrera en la actualidad quien parece ir más avanzado aunque es difícil decirlo es la NASA el sistema para que la NASA se atreva a mostrar públicamente el cohete a sacarlo del edificio en donde es ensamblado que es este edificio gigantesco se llama edificio de ensamblaje vertical que sale en muchas películas si usted pone las palabras NASA y la segunda palabra es U-B-A-B B de vaca A de Alberto B de bueno usted va a ver una fotografía de este edificio es un cubote gigante con una puerta deslizable adentro ensambran los grandes cohetes esto se ha hecho desde la época del Saturno 5 y cuando los cohetes están listos verificados etcétera se levanta esa puerta que tiene varias placas y el cohete es llevado lentamente por un sistema de orugas realmente espectacular es realmente dramático ver como mueven a una máquina gigante que pesa miles de toneladas y que tiene el tamaño de un rascacielos una vez que el cohete es colocado en la rampa de lanzamiento bueno se realizan algunas pruebas adicionales y es lanzado en este caso particular el cohete no va a ser lanzado en esta semana o en este mes el cohete va a ser colocado en la rampa de lanzamiento para preparar todo lo que debería ocurrir justo antes del lanzamiento ponerle combustible verificar las conexiones verificar todas las tuberías el funcionamiento de las bombas que impulsan el combustible a la cámara de combustión le van a ver con microscopio a todo el cohete van a dejar el cohete listo para lanzarlo y van a hacer una serie de pruebas es lo que se llama un ensayo húmedo un ensayo en seco es tomar por ejemplo un avión o una nave espacial y someterla a pruebas pero sin ponerle combustible el ensayo húmedo incluye el wet rehearsal como se dice en inglés incluye ponerle combustible dejarlo listo para que si alguien aprieta el botón apropiado el cohete sale volando estas pruebas van a ser realizadas por allá del 3 de abril si el cohete pasa las pruebas le van a sacar el combustible se lo llevan de nuevo al edificio lo vuelven a revisar para arriba y para abajo y entonces ya lo vuelven a sacar con la intención de lanzarlo la fecha de lanzamiento del SLS se ha venido retrasando lo hemos mencionado en distintos momentos a lo largo del año pasado y principios de este se llegó a manejar una fecha para noviembre luego una para enero o otra para principios de marzo la fecha tentativa bueno el mes tentativo de lanzamiento para el SLS es junio pero todo depende de los resultados de las pruebas si detectan que hay algún defecto en el diseño de alguna bomba de algún tornillo de lo que se les pegue la gana pueden retrasar el lanzamiento pues tengan usted en mente pero lo que no va a pasar cuando menos hasta donde se puede anticipar es que el día de mañana podamos ver en cualquier dispositivo que tenga acceso a internet como sacan a ese enorme cohete que va a ser si no podemos nosotros anticiparles si las cámaras van a estar colocadas en donde deben pero si colocan las cámaras en el lugar correcto y ponen cámaras de alta resolución que es lo que normalmente pasa va a ser un espectáculo que bien vale la pena ver sería un poco como asistir a la botadura de la niña la pinta o la santa maría o cualquier otro de los barcos de exploración que tuvieron relevancia en la creación del primer mapa integral de la tierra para poder entonces ver este evento puede usted hacer lo siguiente uno entrar a youtube y nada más pone nasa y va a encontrar que además de los videos de la nasa están los streams las transmisiones en vivo hay me parece dos canales de transmisión en vivo además hay un canal que muchas veces un tercer canal que muchas veces está dedicado a la estación espacial internacional están uno presentando lo que se ve desde afuera de la estación espacial internacional y cuando no tenga otra cosa que hacer si está usted en un lugar donde no le cobran por los datos de internet pues puede usted poner en la pantalla de lo que sea que tenga enfrente las imágenes de ese canal y puede ver por donde va volando la estación espacial internacional es bastante es muy bonito y las imágenes son de buena calidad pero bueno entonces una opción para ver este evento entre usted a youtube busque el término NASA le van a aparecer varias opciones busque las opciones de streaming de los canales que dicen live que significa en vivo y en alguno de esos dos canales si no es que en los dos van a pasar todo el evento también puede usted entrar al sitio web de la NASA que tiene liga con otro sitio que se llama NASA TV y va a encontrar exactamente los mismos contenidos que aparecen en youtube con la misma calidad da la impresión de que da lo mismo seleccionar una fuente u otra eso no es necesariamente cierto depende del grado de saturación de cada uno de los servidores entonces busquen cuál de las dos fuentes se ve mejor y tómese un ratito es un evento que puede durar un rato largo es un evento que puede durar algunas horas el viaje dura el viaje entre el edificio y la plataforma de lanzamiento es de 6 kilómetros y se espera para que se dé una idea del trabajo que cuesta mover esta cosota se espera que dure entre 6 y 12 horas obviamente no van a transmitir todo el evento en vivo y obviamente no vale la pena verlo todo pero si puede usted ver el principio y algunas tomas de cómo va saliendo este cohete un último comentario antes de finalizar el cohete de Elon Musk el de la competencia ya está ensamblado pero está sometido a pruebas y desgraciadamente la empresa misma no ofrece mucha información la mayoría de la información que encuentra usted sobre el progreso del proyecto de SpaceX viene de aficionados conocedores que están acampados alrededor del del cuartel general de SpaceX en Texas y están viendo con telescopios o binoculares de alta capacidad qué es lo que está ocurriendo y lo están narrando no sabemos exactamente cuál es el grado de avance de ese proyecto y no no parece factible que de aquí a mañana se decida adelantar el lanzamiento de ese cohete para jalar la atención hacia SpaceX SpaceX y la NASA enfrentan problemas muy severos para poder no solamente lanzar sus cohetes gigantes sino también para iniciar sus proyectos que van a involucrar el lanzamiento repetido de estos cohetes gigantes la terrible situación que hay ahora en Europa desde luego tiene un impacto enorme en este tipo de proyectos de muchas maneras diferentes la atención del público cuestiones presupuestales disponibilidad de cierto tipo de de insumos ya sabe usted que como parte de esta situación se han interrumpido algunas cadenas de suministros de materiales que se necesitan para el desarrollo de equipos y alta tecnología eso por un lado por otro lado está la cuestión financiera que todavía no nos recuperábamos de de COVID-19 cuando se vino esta otra situación que que es potencialmente más mucho más peligrosa pues bien como consecuencia de esto de la difícil situación económica por la que hemos atravesado en los últimos años SpaceX está en peligro Elon Musk dijo hace poco que si no logra producir en masa y de manera confiable sus cohetes sus motores más potentes otro día platicaremos de los motores Raptor y qué características tienen porque son especialmente buenos si no logra producir sus motores Raptor de alta capacidad de manera regular la empresa podría quebrar para final de este año y si quiebra SpaceX podría arrastrar a todo a una buena parte del imperio de Elon Musk si no es que a todo entonces este año va a ser un año delicado para SpaceX gravemente delicado y para la NASA también si ocurre algún problema con la misión Artemisa 1 si se retrasa o si falla la misión eso podría acabar por interrumpir el flujo de dinero necesario para continuar con el proyecto si eso llegara a ocurrir quedaría interrumpida la carrera por la luna cuando menos de parte de los Estados Unidos existe la posibilidad desde luego que la empresa de Jeff Bezos pueda progresar al punto de lanzar naves tripuladas hacia la luna pero está mucho más lejos esta empresa lo más que ha conseguido es hacer vuelos suborbitales nada más ni siquiera logra poner en órbita una nave tripulada todavía ya lo hará pero puede pasar mucho tiempo si los Estados Unidos pierde la oportunidad de iniciar estos proyectos en este año eso le abriría claramente el camino a otra entidad que de manera callada ha seguido trabajando en su proyecto espacial prácticamente sin abrir la boca y me refiero a China siga de cerca lo que está pasando en el programa espacial en los próximos meses podría definirse quién va a ser la primera entidad en colocar de nuevo gente en la luna y eso podría definir el progreso de todo el proceso de colonización del sistema solar un proceso que de una manera o de otra ustedes y nosotros vamos a experimentar en los años por venir gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como el explicador sitio oficial y en SoundCloud como el explicador y con formato de video en YouTube en el explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre twitter enrique-gannem y en Facebook enrique-gannem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y enrique-gannem gracias